hola amigos del canal hoy cocinas tú hoy os traemos un nuevo plato en este caso os traemos un rape en al y pebre si os gusta no dudéis en seguir este vídeo rape en al y pebre ingredientes para dos personas para el fumet cuatro cabos de roca la cabeza del rape una cebolla y un tomate dos litros de agua para el majado 20 gramos de almendras un diente de ajo una cortadita de pan un pimiento choricero para el al y pebre una cola de rape 3 patatas 7 dientes de ajo 3 guindillas y una cucharadita de pimentón dulce no te olvides si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete al canal y dale a la campanita hola amigos del canal hoy cocinas tú hoy os traemos un nuevo plato y en este caso vamos a preparar un al y pebre de rape en este caso vamos a empezar a hacer un caldo un fumet con unos cabots que tenemos aquí y también utilizaremos lo que es la propia cabeza del rape cortaremos por aquí y dejaremos lo que es la cola que vamos a utilizar para este al y pebre de rape bueno como podéis comprobar ya tenemos dispuesta la olla hemos puesto agua ya se está calentando y vamos a añadir estos maravillosos cabots que tenéis aquí esto es un pescado de roca que deja un sabor fabuloso añadiremos a este fue también vamos a añadir una cebolla que la partiremos en dos y un tomatito bueno ahora vamos a quitarle la cabeza que también vamos a utilizar para el fumet mirar que rape más hermoso veis desde aquí desde las aletas empezaremos cortando porque lo que vamos a utilizar va a ser sólo la propia cabeza tiene un hueso bueno es un cartílago central veis aquí queda completamente la cola limpia y haremos por el otro lado absolutamente lo mismo cortaremos veis aquí tenemos la cola que después le quitaremos la piel y la dejaremos limpia aquí tenemos esta maravillosa cabeza de rape que vamos a utilizar para este fumet bueno ahora vamos a quitarle lo que es el ojo cortaremos con las tijeras y así con el otro bueno como veis ya le quitamos los ojos lo hemos enjuagado lo hemos dejado bien limpio por si tenía algún resto que puede tener algo de arenilla quedó completamente limpio y en este caso le vamos a dejar la piel porque le dejamos la piel porque entre la piel y la carne este tipo de pescados tiene como una especie de gelatina que va a quedar perfecto para este caldo le deja un sabor fabuloso por lo tanto lo vamos a poner tal cual como veis así ya lo tenemos perfecto añadiremos un poquito de sal y dejaremos que vaya cociendo alrededor de 40-45 minutos y tendremos un fumet fabuloso que va a quedar perfecto para este alipebre de rape bueno ahora vamos a limpiar la cola de rape lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la espina dosal se la cortaremos y seguidamente lo que vamos a hacer es tirar de la piel y quedará completamente limpio este es un pescado muy sabroso muy gustoso a mí me encanta es una maravilla porque no tiene espina solo tiene un cartílago en el centro es maravilloso también para los niños un pescado exquisito para y vamos el rape ahí tenéis ya lo que es la cola de rape limpia y preparada para cuando tengamos que prepararla en el guiso bueno ahora más o menos cortaremos unas cortaditas de sobre dos dedos más o menos tiene tiene lo que es el cartílago en el centro bueno vamos a pelar las patatas pelaremos todas las patatas bueno ahora seguidamente lo que vamos a hacer es cortar las patatas en este caso le meteremos el cuchillo y sin dejar de cortar romperemos esto es para que la patata en el momento que tengamos que hervirla que tengamos que cocerla deje completamente el almidón las vamos a mantener aquí en un cuenquito con agua lo que tiene que hacer es romperlas chascarlas como se llama esto va a hacer que el caldo después quede más espesito trabe más y quede más rico bueno como podéis comprobar el caldo ya lo tenemos perfectamente terminado y vamos a retirar en este caso lo que es la cabeza del rape la retiraremos lo pondremos aquí en un platito y el resto sí que lo vamos a triturar bueno ahora el siguiente paso va a ser pasar por la turnis todo el caldo para que sacarle el almidón partido mirar como quedó este fumé de rape y cabos es una maravilla ahora vamos a pasarlo por el colador bueno ahora ya vamos a añadirlo al colador para que deje un fumé espectacular bueno ya tenemos el caldo y vamos con la ayuda de una cuchara a colarlo bien y que vaya dejando todos los restos aquí en el colador mirad huele de maravilla esto creo que este capítulo va a ir con un 2x1 os estoy mostrando como preparar un fumé de pescado que lo podéis utilizar en cualquier otro guiso en cualquier arroz o sea esto os va a servir de base para cualquier guiso marinero mirad que maravilla mirad que caldo toda la esencia del pescado la tenemos aquí concentrada bueno ahora vamos a preparar el majado en este caso tenemos aquí las almendras y un diente de ajo vamos a añadir aceite a la olla un chorrito abundante de aceite que cubra prácticamente la base de la cazuela para sofreír para hacer el majadito bueno una vez tenemos ya el aceite que va calentando vamos a añadirle las almendras bueno aquí tenemos el diente de ajo vamos a cascarlo lo tiraremos también al aceite que moveremos y que se vaya a sofrir bueno ahora también vamos a añadir un pimiento choricero también que lo vamos a utilizar también para el majadito lo vamos a sofrir todo bueno ahora vamos ya a retirar las almendras que ya las tenemos doraditas como podéis comprobar y las colocaremos aquí en el mortero bueno vamos a sacar el ajo también lo añadiremos aquí y el pimiento choricero que ya lo tenemos prácticamente perfecto después lo cortaremos en dos también lo vamos a colocar aquí en el mortero y ahora seguidamente lo que vamos a añadir es una cortadita de pan también que vamos a sofrir todo esto será el majado que vamos a hacer que le va a dar un espesor a este guiso buenísimo lo sofreiremos por ambos lados ya lo tenemos sofrito por una cara y ahora lo sofreiremos por la otra y después cuando lo tengamos completamente sofrito lo retiraremos y también lo añadiremos aquí al mortero bueno ahora ya lo tenemos lo veis lo tenemos completamente frito y lo pasaremos también al mortero ahí tenemos todos los ingredientes del majado bueno como podéis comprobar lo hemos troceado todo ahora sacaremos el ajito que habíamos cascado anteriormente lo que sale la piel perfectamente lo pegaremos y seguidamente vamos a bajarlo voy a hacer el majado hasta que quede completamente uniforme bueno pues ya tenemos prácticamente el majado terminado lo podéis comprobar mirar quedó como una pasta y esto lo vamos a reservar para después para que el caldo quede más espesito trabe mejor bueno ahora ya tenemos con el aceite que hemos sofrito para hacer el majado aquí vamos a sofreír también los ajitos que esto es lo que le va a dar el sabor contundente a este alipebre de rami de hecho el nombre de alipebre como expliqué antes en la base fundamental es el ajo y después también a cada uno eso ya va a gusto lo que le guste el picante más o menos nosotros en este caso vamos a añadirle tres guindiguitas que es el pebre en valenciano pebre significa pimiento todo tipo de pimiento en este caso vamos a utilizar tres guindiguitas los tiramos hasta que estén doraditas bueno ya tenemos los ajos como podéis ver doraditos y ahora seguidamente vamos a ensayar las patatas champagreiros y ahora como le damos un poquito ¡ah! y y y y y y ¡ah! y y y y y Bueno, ahora vamos a añadirle las tres quindillitas Una la vamos a deshacer Esto de picante siempre es relativo, cada uno lo que le guste En este caso hemos añadido tres quindillitas Bueno, pues ya tenemos un poquito sofritas las patatas Y ahora vamos a retirar del fuego En este momento que retiramos del fuego lo que vamos a hacer es añadir el pimentón Para que no se nos queme, o sea, esto es importantísimo El pimentón hay que tener cuidado porque es un producto que nos puede amargar la comida Y entonces moveremos Lo moveremos bien Y ahora lo volveremos a pasar al fuego En este caso vamos a darle una temperatura media Y será el momento en que logramos las patatas con el fumet Que tenemos aquí en la otra olla Que lo tenemos ya calentándolo Está perfecto Vamos a pararle el fuego Y añadiremos a las patatas Más o menos Cubra bien las patatas Y dejaremos que vaya cociendo Alrededor de unos 10 minutos Bueno, ahora ya en este momento Como veis ya vamos a añadir el pescado El rato Vamos a añadirlo al guiso, al alipebre Vamos añadiendolo Y dejaremos Alrededor de unos 10-12 minutos Bueno, en este punto Vamos a añadir el majado Que hemos preparado Vamos a echar un par de cucharadas Y esto le va a dar una textura A este caldo Que va a ser impresionante Muy bien Bueno, como podéis ver Este alipebre de rape Está más que listo Mirar, mirar que textura Mirar que consistencia tiene este caldo Bueno, esto está espectacular Espectacular No tengo otra palabra Mirar Es impresionante Mirar como ha ligado Como está la salsa Bueno, es una maravilla Ahora simplemente Lo vamos a dejar reposar aquí Un par de minutos Y el siguiente paso será Ya de emplatar Bueno, ahora ya Vamos a emplatar Vamos a agarrar Unas platatas Primero Mirar que pizza, señores Mirar que maravilla Al final Así Espera El caldo Y Aquí Y vamos a añadir dos puntitos de aceite. Bueno, y ya como último, este toquecito del verde que le va a dar el toque final a este alipebre de rape. Aquí tenéis rape con alipebre o alipebre de rape. Espero que os guste. ¡Gracias! Soy Cocinas Tuy, el placer de cocinar.